miren miren mi linda gente estos son los secretos de la naturaleza miren por acá quizás posiblemente vamos a tener un invierno muy muy curioso en el cual pues dicen que si las primeras lluvias se manifiesta este tipo de fenómeno miren de las termitas voladoras no todas ellas vuelan no todas ellas echan alas pero si hay manifestación de este tipo de termitas que cuando comienza el invierno pues dicen que tendremos un invierno muy copioso en el cual tenemos que preparar sombrillas capas y estar atento verdad cualquier lluvia muy fuerte porque dicen que este es la manifestación de la naturaleza y sus secretos de las termitas a mí me han dicho mi mamá me decía antes ay hija vamos a tener un invierno copioso mira y fíjense que así era correcto entonces acá yo mire ando grabando fíjense que ando grabando este árbol ya no sirve este árbol está picado por las termitas miren está muy peligroso porque miren todo él miren todo eso ve todo eso él está ya picado sus raíces están totalmente podridas por eso a él se le ha pegado esta plaga miren es una plaga las termitas que es bien difícil poderlas eliminar oigan los pajaritos ellos me están haciendo la segunda en música en canción verdad cuídense mucho los amo mucho en el nombre del señor bye bye